Música 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 Lleguele, en mis toallas, un rosario, lleguele, engrenos, espermatozaureo, lleguele, que yo soy un sicario, lleguele, en mi toallas, un salario, lleguele, en mi toallas, un rosario, lleguele, en mi toallas y un rosario, lleguele, y el ingrenos, espermatozaurio Música Música Na thi-para o por ciento quincenzo el apletar, comom quiera te voy a llegar, pa llenarte uno va a tenér que pagar, porque yo este wissená vamo es ser lo fácil eagle, vamo matarlo, con lo tuyo es fuerza, y yo con la mía en la mano, epa epa, es que estoy borracho, pero págame mi fiesta Llegale, 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 Que el Tipo bajo con to' Llegale, 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 Pajerra trillando Llegale, 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 Jueguen conmigo, no soy Mario Bro Llegale, 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 Problema y un trotro Llegale, 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 Que el Tipo bajo con to' Llegale, 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 Pajerra trillando Llegale, 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 Mami, Metralladora contigo Llégale, 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 llégale Pa, 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 pa Chelo, chá Tú estás claro, manito Que tú no eres mi sign Tú me quedas chiquito DJ Plano Maldita laca Bombón Producción El productor de los pobres Bacanín Ronald M. Five Chelo Chacalaca